hola a todos mi nombre es carolina ratia yo trabajo en la bolsa comercio santiago soy ingeniería informática soy jefa del departamento de gestión de riesgo de la bolsa y me vine a estudiar aquí a la udp cierto al magister de finanzas e inversiones para poder perfeccionar cierto y poder abordar distintos desafíos dentro de la organización que es netamente basado en las finanzas y las inversiones del mercado mi experiencia en este magister ha sido muy satisfactoria la verdad es que al pasar poquitos ramos uno ya empieza a ver cuál es la aplicabilidad cierto que tiene en el tema financiero en el tema de inversiones para mí en particular entiendo ahora todo lo que están haciendo otras áreas cierto que si bien uno conoce el negocio no conoce el trasfondo de cómo funciona está estos ramos que incluye este magister cierto me han permitido adquirir otro conocimiento y poder hacerme partícipe del negocio y eso obviamente en el tema profesional te facilita y te da visibilidad mucho mayor que en condiciones anteriores por otro lado cierto los profesores que hemos tenido en los distintos ramos son todos profesionales de excelencia así que yo considero que eso es un plus súper importante también y además te preparan para dar el cf y que es otro plus profesional si tú quisieras trabajar no sé en las corredoras de bolsa o en la mesa de dinero cierto podrías usarlo perfectamente como un plus adicional porque es una certificación internacional así que yo recomiendo totalmente si tú quisieras tener más conocimientos financieros y de inversiones que participes en este magister en este magisterio